Epic Games ha mostrado el primer trailer in game de Gears of War 2, la secuela de uno de los títulos más exitosos de Xbox 360 que verá la luz el próximo mes de noviembre. El vídeo tiene una introducción del director de Epic Games, Cliff Leszczynski, en donde explica que la esencia de Gears of War 2 será más grande, más espectacular y más vibrante que nunca. Además, también podremos ver un duelo de motosierras, batallas a gran escala frente a los locustas y como nuevos gráficos y efectos visuales del que el juego hace gala. Y sin más preámbulos, aquí os dejamos con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incomo! 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 ¡Suscríbete! 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 And there you have it. Bigger, better, and more badass indeed. Hope you guys like this peek at Gears of War 2's campaign, and we hope you like the game this November exclusively on Xbox 360. Gracias por ver el video.